Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí, sonrisa bien brillante, te seguí, lo sé, mi instinto me llevaba hacia ti, dice la canción de Belinda, ¿por qué ponen a Belinda ahorita que tenemos a Lupillo Rivera? No entiendo. Lupillo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, aquí están poniendo música de Belinda con Los Ángeles Azules, nada que ver, les dije que pusieran tu canción de Lupillo Rivera, que es la que íbamos a escuchar, que se llama Que me entierren cantando, y a estos no les importó. ¿Cómo ves, Lupillo? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena antes de ir a la serenata? Platícanos. Pues bien, aquí, mira, aquí aguantando, estar aquí con la familia, disfrutando, ¿verdad? Porque, pues, yo creo como que nos hacía faltar unas buenas vacaciones todos juntos. Y, pues, qué bonito que estar aquí en casa con todos, ¿no? Qué bonito. Oye, Brody, tú sabías que en China, después de que pasó todo esto, porque allá ya se estaba calmando, hubo, subieron los divorcios, digo, digo, hay posibilidades, Brody, de que todo vuelva a la normalidad y hacemos otra voz y, pues, que se arme lo que se quedó a medias, ¿no? Oh, my God. Pues, estaría fuerte. Aunque no, aunque no quedó muy a medias, quedó todo bien. ¡Eso! ¡Hasta el fondo, papá! Sí, fondo, fondo, fondo. Qué babán. Bueno, Lupillo, ¿qué va atrás lo de Belinda? Ahora lo más importante en tu carrera es esta serenata, porque aquí estamos, vivimos ahora el presente y el momento, y tenemos en la línea desde Kansas a esta persona que es radioescucha de nosotros, se llama Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Cazolata. Buenas tardes, Carlos. Tú tienes una esposa muy trabajadora que es súper fan de Lupillo Rivera. Platícanos poquito de ella. Así es. Su nombre es Cristín. Ella trabaja en el hospital. De hecho, están trabajando muy duro ahorita porque ella es, su profesión es respiratoria terapia, que dan terapia de respiración y están ellos directamente trabajando contra esta enfermedad. ¿Dan respiración de boca a boca, primo, o con instrumentos? Solamente al que duerme con ella. Muy bien, bien contestado. Oye, Carlos, pues, ahorita dices que está dormida porque ella trabaja de noche, ¿no? Así es, así es. Pues, vamos a despertarla. ¿Qué canción vas a querer que le cante Lupillo en esta serenata? Este, he escuchado una canción de él que se llama Embrujado de Amor. Es una canción muy bonita. Este, y esa me gustaría que, si me hace el favor el señor Lupillo. Buenas tardes, señor Lupillo. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Agradeciéndole realmente que se hayan tomado la molestia de darle esta serenata a mi esposa porque es fan suyo y realmente le gustan mucho sus canciones. Ok, mira, yo creo que aquí Carlos se ve, se escucha que está bien enamorado de su mujer y bien agradecido. Sí, sí, sí. Hay que cantarle así. Cómo no, si lo está manteniendo. Hay que cantarle la de Esclavo de Amor para que seas el esclavo de su mujer. Esclavo de amor. A ver, despiértala. Entonces, voy entrando al cuarto para despertarlo. Permítame, voy a poner el altavoz. Hola, cómo ronca, güey. Se ve muy bonita, pero a cómo de roncar. Erasno, no arruines el momento. Tú y yo. Vamos. Y aquí la tengo aquí en el speaker. ¡Cristín! Bueno. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu. Que vomir a mi santojo. Y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo fui a quererte, ni cómo fui adorando. Me siento a morir mil veces cuando no te estoy mirando. Y de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte, qué influencia tiene en tus labios. Que cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y que me siento esclavo. Si amo. del universo Hola ¡Bravo! Oh my God Cristina es Lupillo Rivera es una serenata de tu esposo para ti para decirte que te quiere, que te ama a pesar de los momentos que estamos viviendo quiere darte un poquito de aliento porque sabemos que estás trabajando muy duro es Lupillo Rivera para ti, salúdalo Muchísimas gracias Hola Lupillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, te quiero felicitar por estar allí chambeando tan duro en esta situación tan difícil, la verdad y te lo agradezco y a ti en nombre de ti todas las personas, todos los doctores todas las enfermejas, toda la gente que está trabajando en el film médico, pues les mando un saludazo y muy agradecido con ustedes A ver, casi no te escuchamos Cristina Que te digo que el trabajo ahorita está un poco cañón, pero ahí vamos ¿Y si eres súper fan de Lupillo Rivera? ¿Mande? ¿Si eres muy fan de Lupillo Rivera? Pues algo Algo Se sabe todas las rolas, Choco, dice Oye, estaría muy bien que ya que esté todo bien le llevemos una serenata pero en vivo allá al hospital, ¿no? Dicen que las enfermeras son muy sexys, Choco El Erasmo tiene cinco películas que dice Mi enfermera me visitó y son porno Oye, ¿de quién de están hablando de eso? Este, güey No, ya las tiré, güey Ya tengo puros MP3 Bueno, oye, Cristín te agradezco mucho que de repente nos escuches a tu esposo Saludos a tal gente de Kansas y bueno, pues gracias por hablar con nosotros Lo que le quieras decir tú, Carlos a tu esposa Bueno, que la amo mucho y este y es un bonito despertar para ella porque la verdad si se esfuerza trabaja mucho y ahorita como dice el dog y me está manteniendo porque pues yo no puedo salir Muy bien, bueno, Lupillo te agradezco mucho también gracias por haberte comunicado con nosotros y hasta la próxima vamos a tocar un parte de tu canción que se llama Que me entierren cantando ¿Es lo que estás promocionando? ¿Qué onda? Muchísimo, gracias Lupillo Ándale, gracias a ustedes gracias Choco gracias a todo el equipo de trabajo ya saben que aquí estamos con la orden Bueno, pues gracias muchachos y oye Choco esta rola que vamos a poner ahorita de Lupillo Rivera ¿Verdad Lupillo? Aquí cantas con Jenny Rivera la rola ya la escuché está muy chida muy perrona y luego viene con bandas así como en vivito así que Jenny Rivera y Lupillo Rivera escuchemos este rolonón Ahora sí ya estoy solo en el mundo solo, solo en el mundo vagando no me importa si algún día me muero nada más que me entierren cantando nada más que me entierren cantando Te lo juro que de hoy en adelante me verán solamente llorando un día voy para arriba y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo y ese día que yo ya me muera yo no quiero oírlos llorar lo que quiero es que lleven la bala para oírlos a todos cantar oírlos a todos cantar y no oírlos a todos cantar Gracias.